Música 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 Espera que no saben Cuando te alabanzas A las puertas puestas Te veremos salir Cuando una pasión Para un tamá pase Música Adonai Toda creación Se muestra Adonai Adonai Toda creación Se muestra Adonai Adonai Toda creación Se muestra Adonai Adonai Toda creación Señor, te enamoré, amómalas Tengas latir, latir, Señor Tengas latir, latir, Señor Tengas latir, latir, Señor Tengas latir, Señor Abonar, latir, latir, Señor Todacostalidad y padrón Abonar, latir, latir, Señor Tengas latir, Señor Tengas latir, Zeiten, Ner, Con utilized, Juan Abonar, abonar Toda Kia, latir, Señor se mostrará Adonai Adonai solo a ti Señor te va Adonai Adonai toda creación se mostrará Adonai Adonai solo a ti Señor te va Adonai Adonai solamente en la tierra en todo el universo y en todo lugar Señor proclamaremos tu nombre proclamaremos tu grandeza Señor Adonai